Estoy recuperando y me siento bien, me siento bien físicamente, estoy agradecido por estar acá, con la confianza de poder ganarme un lugar y bueno, es una oportunidad para mí. Es el momento de demostrarlo. ¿Por qué la gente no se va a creer que las cosas van a cambiar con este nuevo puerto? No, bueno, no, no es algo que esté en nosotros, simplemente todo México quiere ver a México en el mundial y hoy más que nunca tenemos que estar unidos, hoy creo que hay que unir fuerzas, hay que pensar positivamente, olvidando todo lo que se está viviendo, todos los fantasmas, lo negativo y pensar en que estos dos partidos se tienen que ganar. ¿En verdad están los mejores en esta concentración o es lo que hay, ya no hay más en el fútbol mexicano? No, se tiene que pensar que son los que están en el mejor momento, sabemos que hay mucha calidad en todo México, pero son los que están en el mejor momento y bueno, los que están en Europa creo que también están trabajando muy bien y bueno, se tienen que sacar la lista final de los que estén en su mejor nivel y sobre todo comprometidos. ¿Es lo más difícil que el tratamiento con la selección marco? Sí, sin duda sí, yo creo que a todos, es algo que no se ha vivido, es difícil estar acá, pero yo creo que los valientes salen de aquí, tratando de sacar esto adelante y tratando de pensar en positivo y llevar a México a Brasil. Ayer por ejemplo que en el aeropuerto te gritaba un aficionado, por ahí algunos insultos, ¿cómo tomar esto? ¿Se lo han ganado de alguna manera o cómo tomar? No, para nada, creo que se vas acostumbrando a eso y bueno, es una de las veces que tú sabes de ti mismo, de tu capacidad, de lo que quieres y no te tiene que mover eso en tus pensamientos, tienes que estar seguro de ti mismo y pensar en que la única forma de mostrar a la gente es dentro de la cancha, con hechos, con resultados y es lo que estoy viviendo y creo que es lo que viven todos mis compañeros. Gracias Marco. Palabras de Marco Fabián.